Ingeniero mecánico de profesión por la UNAM, pero amante de la pintura y exponentes mexicanos, el escritor Rolando Keller plasma un mosaico interesante de la Ciudad de México a principios del siglo XX, centrándose en el círculo de una gran generación de pintores, su novela Herencia del Volcán. La herencia del volcán es el nacimiento grande de los pintores, empieza en San Carlos, ahí viene desde el gran maestro José María Velasco, que un gran maestro hace grandes alumnos, y sus grandes alumnos fueron el doctorat, Clausel no porque fue alumno del doctorat, pero sí Diego Rivera, Orozco, Saturnino Hernán, muchísimos pintores, Siqueiros, y fueron los que hicieron la explosión de la pintura. El libro relata el ambiente que hay del nacimiento de esta gran explosión de pintura tan bella, donde Vasconcelos, que fue un gran secretario de Educación, les da la oportunidad porque ellos eran muy rebeldes y querían pintar en los murales, querían pintar afuera, y les dio oportunidad de pintar en edificios, en escuelas, en edificios públicos. La novela que se presentará en enero en la librería Rosario Castellanos del Centro Cultural Bella Época, transporta al lector a esa época en que los pintores mexicanos, sin saberlo, estaban sentando las bases del esplendor de la plástica mexicana. La novela termina con dos, con Sofía y Cayetana, son dos diarios. Esos dos diarios dicen, la fecha que dice el diario es la fecha que ocurrió el evento, que fue muy trabajoso. La fecha del diario es la fecha del evento, entonces te dice muy claro cómo fueron ocurriendo todos los días, qué fue pasando, la decena trágica, qué pasó en la decena trágica, qué pasó con Vasconcelos, qué pasó con Siqueiros a los 16 años, apedrea al arquitecto Rivas Mercado y se va por primera vez a la cárcel. Él te dice la fecha exactamente, ¿verdad? Y entonces te va diciendo la fecha, qué pasó con el doctor, con la hermosa Nahui Noeli. Es una novela de fuerza, yo creo que por eso se llama La herencia del volcán, porque todos nos enamoramos en la herencia del volcán, de los volcanes que hizo Claucel, José María Velasco, Saturnino Hernán, todos los mexicanos. Es decir, tú estoy seguro que tú enamoraste, estás enamorado de los volcanes y es por ello. Entonces por eso le puse yo la herencia del volcán, porque ellos nos dejaron una herencia en el corazón.